Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de Perú La corrieron por Raúl, se cree mexicana, hace yo un falso, se insulta a gente No sé cómo es la vida de su esposo, no lo quiero ni imaginar Serán noches de necrofilia, Laura no está, eso lo sé Tal vez la encontraré en Veracruz, con eso te sé Hijos en cada estado, regalando carritos, sándwicheros Esa tarde apagaré la tele, no la quiero ni escuchar Su programa es pa' sopear Si la golpeo muy fuerte, sabrá lo mucho que la quiere este país Aprovechándose de la ignorancia, tal vez televisa oculta algo Algo Laura se fue, no dijo adiós Ecuador, Perú, ya la echaron Laura quizá ya insultó a otra periodista Las personas equivocadas están, lo único que hacen es gritar Ahora quién nos salvará, si la golpeó muy fuerte Sabrá lo mucho que la quiere este país Los mexicanos solo queremos que Que se vayan muy lejos, muy lejos, muy lejos ¿Será que televisa oculta algo? Tal vez la reforma fue aprobada Tal vez la reforma fue aprobada Por mi yo ya salió Por más que yo intento informarme Cada instante se le evita lo oculta Es un fraude Es un fraude Es un fraude Es un fraude Tal vez, tal vez Es un fraude En unas horas empezará a gritar La ignorancia y el error gritan Idiotizando gente otra vez Y si nos manifestamos Tal vez Televisa dirá Que fuimos pocos Y ahí está la mentira Que siempre dicen Dicen siempre mentiras Y oculta la verdad